Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba D-Box Radio, como arroba D-Box Radio. Bien, ya estamos de vuelta para conversar con Janet Spronley. Bienvenida, Janet. ¿Cómo estás? Hola, Ángel. Un gusto de que conversemos nuevamente. Oye, siempre un placer hablar contigo. Muy interesante tu aproximación al mundo laboral, del cual vamos a hablar sobre todo cómo está impactando la tecnología. Pero antes, para quienes no te conocen tanto, cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria y cómo creas, fundas People and Partners. Puta, tengo 67 años, así que eso puede ser largo, pero voy a tratar, no sé, lo más importante yo creo, quedémonos en lo último, cómo creo y fundo People and Partners. Bueno, siguiendo mi vocación, siguiendo mi visión, mis locuras y arriesgándome a ser emprendedora que nunca había sido porque siempre había trabajado en alguna posición ejecutiva, en grandes corporaciones, en la banca. Y es cuando sigues lo que amas o lo que te tinca o lo que intuyes. Yo visualizaba que iban a venir cambios muy fuertes. Estamos hablando hace como 30 años, ya, porque ahí partí en Chile, instalé el outplacement que me creían loca, esto de andar ayudando a la gente que se, que era desvinculada de una empresa. Pero cinco años después de eso y de iniciar esa actividad en Chile y instalarla, fundo People and Partners siguiendo esa misma línea, sabiendo que íbamos a tener que reconvertirnos mucho, Ángel, porque se venían tiempos, imagínate que estoy hablando hace 23 años, tiempos de cambio importante a todo nivel y a los humanos no nos gustan los cambios. Entonces, el ajuste psicológico, social, que íbamos a tener que ir haciendo, sobre todo en temas de liderazgo y qué sé yo, las empresas iban a empezar a poner más ásperas, más rudas. Y desde ahí me decidí a hacer People and Partners, que se trata de personas, como lo dice su nombre, y se trata de colaboración, porque partners significa de, yo no soy más experto que tú, sino que enfrentemos los desafíos juntos. Y yo creo que lo que más nos ha inspirado es lo difícil que nos toque vivir o enfrentar, tanto organizacionalmente como personalmente, busquemos el regalo que hay en ellos. Busquemos la oportunidad, busquemos lo que nos hace crecer y no nos quedemos solamente con el susto que nos da. Yannet, para entrar en materia, preguntarte algunas cosas interesantes que salieron de las primeras palabras que comentaste recién. El ser humano, per se, es un ente averso al riesgo o con cierta reticencia al cambio. Cuéntanos en tu experiencia, en los años que te has tocado trabajar con diversas empresas, personas, ejecutivos, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que hay en este ser humano que imposibilita la mayor parte de las veces avanzar fluidamente hacia el cambio? Mira, yo creo que, yo creo Ángel, que una visión un poco antropológica, yo creo que nos quedamos pegados en la neocorteza. O sea, nosotros como especie originalmente teníamos un cerebro muy básico, muy intuitivo, que distinguía luz y calor o frío, ya luz, oscuridad, calor o frío. Después se fue desarrollando e incluyendo, digamos, más capacidades, pero hace ya como miles de millones de años se desarrolló la neocorteza, o sea, la parte frontal de nuestro cerebro, en el sentido que el hombre cabiló, el hombre en las cavernas. Yo puedo planificar un poco esto de salir a cazar todos los días, yo puedo empezar a organizarme, en fin. Entonces vino como el desarrollo de todas nuestras habilidades lógicas, sobre todo de planificación, de organización y de control del entorno, y no vivir en forma tan reactiva, por así decir. ¿Y por qué te digo que yo creo que nos quedamos pegados? Porque, bueno, viene la neocorteza, después pasan millones de años, viene el modelo cartesiano, viene todo lo que valora mucho y exagera mucho el pensamiento lógico, ¿ya? El pensamiento lógico, la racionalidad, lo cognitivo, que en el fondo, si tú lo analizas, está muy orientado hacia la afuera, hacia tomar decisiones, hacia actuar, hacia ser eficiente, hacia ser inteligente cognitivamente. Y todo nuestro desarrollo del occidente se basa en eso, el modelo científico, todo. Y los aspectos más espirituales y los aspectos más emocionales fueron quedando atrás. Entonces, a tu pregunta es que, por eso te digo, yo creo que nos quedamos pegados en la neocorteza, y cuando el mundo se nos empieza a transformar en algo muy difícil de controlar, de predecir, de planificar, y se nos empieza a aparecer la incertidumbre como no hay algo que aparece de repente, sino que parece que es permanente, eso nos desajusta mucho porque no tenemos en qué sostenernos. Nos genera mucho pánico, angustia, ansiedad, pero sobre todo, básicamente, la emoción del miedo y del descontrol. No sé si por ahí te contesto. Yo me tengo que frenar, Ángel, porque si no me voy... No, maravilloso. Eso queremos. Voy a estar escalando en un monólogo mucho rato, así que, por favor, si no me cortas tú, me corto yo. No, maravilloso, pero te quiero hacer una pregunta justamente en torno a ello, hilando un poco más fino. ¿Qué hay en torno, dado lo que comentaste recién, a cómo gestionar este riesgo, cómo gestionar esta incertidumbre permanente, cómo, comillas, aceleras ese despegue o desapego de la neocorteza que comentaste, para poder transformarnos en agentes permanentes de cambio? Yo hace mucho tiempo, no ahora. Lo que pasa es que ahora lo veo como ya no una visión, ya no algo que hay que ir aprendiendo, sino que como una urgencia. Yo creo que la urgencia que tenemos hoy día los seres humanos es el despliegue, la activación mayor, el despliegue, el desarrollo, la escalada de nuestra inteligencia emocional y de nuestra inteligencia espiritual. Es la única manera como nos podemos mantener o sentirnos más sostenidos frente a un mundo que ya es un entorno sorpresivo, es un entorno sorpresa y es un entorno de una aceleración y sobre estimulación de información y de cosas que no llegan y que no tenemos la capacidad además de digerirlas, ya, de aprenderlas, de digerirlas, de entenderlas, sino que nos arrasan, ¿sí? Y vas a manotazos tratando de entenderlas, de subirte a esas micros. Yo siempre digo, yo soy bien fanática de la Mafalda. La Mafalda tenía un dicho que era muy clásico que para en el mundo que me quiero bajar, ¿ya? Hoy día yo creo que lo que nos ocurre es al revés. Para en el mundo porque me quiero alcanzar a subir. Y nunca logro subirme, pues como una pesadilla. Me subo y viene otro mundo, y me subo y me viene otro mundo, entonces nunca estoy como en dominio o en control. Entonces, lo único que nos puede ayudar para sentirnos más anclados, para sentirnos más tranquilos y para que se desplieguen además toda nuestra inteligencia y nuestra capacidad, porque seguimos siendo la especie superior, creo yo, es que tenemos que fortalecer esta otra inteligencia. Para desenvolvernos mejor. Y en esa línea, Janet, preguntarte a la vez, ¿cómo entrenas ese músculo, ese cerebro, para sobre todo ejecutivos ya, o emprendedores ya mayores, 30, 40, 50? ¿Cómo se entrena esa capacidad? Mira, cómo se entrena todo, Ángel. ¿Cómo se entrena un buen estado físico? Primero hay que tomar una conciencia de salud, o de que tiene un estado físico en malas condiciones. Lo primero siempre es la tomada de conciencia. Esto necesito hacerlo, esto es importante, esto es urgente. Después de eso, tanto la inteligencia emocional como la inteligencia espiritual se activa como cuando hago un gimnasio. O sea, tienes que enfocarte, tienes que aplicarte, tienes que hacer ejercicio, tienes que activarse estas partes del cerebro, y tienes que enfocarte al igual, como te digo, como ha sido un entrenamiento físico. Las condiciones están, pero están un poco abandonadas. Es como cuando uno tiene abandonado el cuerpo, yo me declaro que lo tengo abandonado, no tienes los músculos en buen estado, no sé, pues no tienes la agilidad que podría llegar a tener, montones de cosas, y con todo lo que eso te impacta biológicamente, ¿y cómo tienes que hacerte un plan? Pero tienes que aplicarlo, tienes que ejecutarlo, y eso significa disciplina, iteración, persistencia, hasta que tú llegas a un estado, y por eso hago la analogía con el estado físico, porque es lo que más todos conocemos, al principio cuesta que una persona entre en un buen estado físico, de musculatura, de su cuerpo, digamos, elongación y todas esas cosas, pero llega un minuto en que ya no le cuesta, sino que el cuerpo se lo pide, ¿no es cierto? Y son personas que normalmente sea donde estén, o viajen para donde estén, andando con ellos preguntando si hay un gimnasio, etcétera, etcétera. Ya se transforma en algo como automático. El tema del desarrollo de la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual es lo mismo. Al principio quizás te cuesta empezar a hacer activaciones, pero llega un momento en que se automatizan y se van autoalimentando solas. ¿Yonet? El tema es la conciencia, perdona. El tema es que todas las personas tomen la conciencia de que tienen que educarse, como tú dices, activarse en sus capacidades de inteligencia emocional y en sus capacidades de inteligencia espiritual. No estando esa conciencia, no pasa nada. Y ahí llegándote al caso de años atrás, a los inicios de un ser humano en sus primeros años de vida, tres, cinco, seis años para padres que nos están escuchando de niños pequeños. ¿Qué recomendación darles para que ya estos niños que hoy tienen cinco, seis, siete años comiencen a adoptar desde ya esta mente nueva, esta mente más flexible, que absorbe los riesgos como un continuo? Me recuerdo de algún libro de casos similares en Israel, donde hay mucha filosofía de la vida diaria en torno a cómo se gestiona el riesgo de perder la vida por un bombazo en cualquier minuto. y eso se transmite a los niños desde pequeños y entonces absorben desde muy chicos la gestión del riesgo y la incertidumbre como pan de cada día. ¿Cómo lo ves tú en ese segmento? Oye, qué buena pregunta, Ángel, porque así como nos han enseñado y nos hemos preocupado y hemos recibido desde pequeños mucho entrenamiento en la inteligencia cognitiva, de la misma manera los padres hoy día ojalá se preocupen de hacer ese mismo entrenamiento en forma equivalente en lo que es la inteligencia emocional, por ejemplo, partiendo por ella. Yo diría que la inteligencia espiritual puede empezarla a trabajar ya un poquito más adelante, pero en los niños pequeños es súper importante irlo educando en las emociones. Yo felizmente veo, aunque de manera muy tenue, quizás más en los colegios a veces que los padres, que hay como una mayor atención en desarrollar la inteligencia emocional. Yo veo que hay incluso, bueno, ahora que soy abuela, me sorprendió ver que hay, no sé, videos que siguen los niños, o historietas, Daniel el Tigre le llamaba yo, pero no sé si se llama así, y que era bonito ver cómo ese personaje que le gustaba mucho a los niños enseñaba de las emociones, enseñaba cómo manejar tu rabia, qué significaba la rabia, cómo manejar el miedo, qué significan los gestos amorosos. Entonces hay que entrenarlo desde pequeñito, porque a los pequeños lo inundan sus emociones, y hay que enseñarles a ver las emociones, a cómo manejarlas, a qué significan, a canalizarlas bien. Y ese tiene que ser un entrenamiento desde pequeño. Y en esa línea, lo conecto con este gran investigador chileno, pensador chileno, Humberto Maturana, en donde él comenta o presenta este concepto de que los seres humanos somos puras conversaciones y pura emoción. ¿Cómo podemos, en países como el nuestro, que tú comentaste al inicio, que somos muy irracionales y poco espirituales, o poco emocionales? ¿Cómo podemos avanzar hacia esa transformación, digamos, personal? Mira, yo creo que honremos a este gran hombre que tuvimos y que se fue hace poco Humberto Maturana. Realmente yo creo que tuvimos un genio que será reconocido en el tiempo. Ahora yo creo que de todo lo que nos enseñó, lo más pragmático a recoger en este minuto y en relación a tu pregunta y a lo que estamos viviendo como país es reconocer al otro, ¿ya? Es realmente visibilizar al otro. Es un legítimo otro, como decía él, y no en el otro que nosotros queremos ver. Y yo creo que eso es algo que todavía nos queda mucho por recorrer. Sobre todo en los tiempos de hoy en nuestro país, que se habla tanto de la necesidad de diálogo, de la necesidad de que opina distinto nuestro enemigo, sino que es un legítimo otro. Entonces, pucha, que necesitamos este espíritu de valoración del otro. Y yo te diría, no solamente en el legítimo otro, sino que en entender también que yo soy en el otro. ¿Ya? Yo en el otro me reflejo, en el otro aprendo, en el otro escucho, en el otro batallo. Y eso me hace ser yo también. Entonces, es una valoración a salir de la posición tan egocéntrica y escuchar y apreciar y valorar al otro, al otro persona, al otro todo lo que está fuera de lo que nosotros sentimos yo, que eso incluye a la naturaleza, por ejemplo, cómo yo la valoro, la cuido, me siento parte integral de ella y entro en armonía con eso. Lo que no quiere decir que por eso no va a haber desarrollo, por eso no va a haber... No, pero me conecto, ¿sí? Entonces, vivimos muy desconectados, Ángel, y no solamente desconectados del otro, sino que lo más grave es desconectados de nosotros mismos. Estamos tan en el hacer, tan en la urgencia de la velocidad y de ir haciendo cosas, en un estado casi como de sobrevivencia, que nos olvidamos de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué sentimos? ¿Cuáles fueron nuestros sueños? ¿Estamos cansados o no? ¿Cuáles son nuestras necesidades? No hay espacio para eso y la gente se desconecta, nos desconectamos mucho, mucho. Janet, en esa línea, para ir cerrando este primer bloque, preguntarte lo que lo conecto con tus últimas palabras. Por ahí leía que tal vez lo que ha ocurrido estos últimos años con las nuevas generaciones es la falta de una mística, de una épica, de un propósito, como lo fue, no sé, tal vez en el mayo del 68, o luego más adelante también en otros movimientos sociales relativamente recientes. Esto de la velocidad y del consumo ¿tendrá algo que ver con, tal vez, estas faltas de proyectos comunes, transversales, más históricos? ¿O obedece, tal vez, a esta ola de la cual vamos a hablar en el segundo bloque más tecnológica, que está absorbiendo la mente y la atención? ¿Cómo lo ves? Yo creo que nosotros venimos hace muchos años, a nivel de humanidad toda, y me refiero más al occidente, en una historia bien como individualista egocéntrica, ¿ya? donde la colaboración o el vivir comunidad, ¿ya? Fue malentendida, o se perdió, el aspecto más tribal, más familiar, más de conectividad. Yo solo, eso lo he vivido mucho en África, tú sabes, yo tengo una fundación en África, he llegado mucho a África, y es impresionante cuando tú vas a África, que no hay ego, o sea, tú estás en una tribu, y uno se frustra, porque no puede avanzar en la toma de ciertas decisiones, y qué sé yo, que son los paradigmas limitantes nuestros, pero después te das cuenta que no, porque ellos son colectivos, entonces ellos, para tomar cualquiera decisión, tienen que estar, no sé cuántos días, conversando entre ellos, y tomándose un, no sé yo, que se me olvidó el nombre, porque las decisiones son colectivas, no son individuales, entonces nosotros estamos hace mucho rato en una época muy egótica, muy individualista, entonces nos alejamos, y nos desconectamos del vivir comunidad, donde no significa que pierdas tu identidad, o tu pensamiento, sino que lo conectas con otro, y logras como una inteligencia más colectiva, un vivir más colectivo, que no es el comunismo, porque ahí es donde yo creo que nos empezamos a perder, y hoy día el mundo grita a voces muy fuertes la necesidad de esa transversalidad, la necesidad de funcionar en colaboración, la necesidad del colectivo, pero no un colectivo guiado, homogéneo, donde desaparece el ser único que cada uno somos, sino que ese colectivo que se compone de la riqueza que cada uno de manera muy única aporta. Por ahí te diría yo qué es lo que nos ha pasado, pero esto viene de hace mucho tiempo, lo que pasa es que en estas últimas décadas o 15 años, los cambios han precipitado mucho todas estas cosas, entonces ya es como una velocidad de esos cambios, o una erupción de eso de manera muy radical, y por lo tanto nos tiene a todos un poco abrumados, avasallados, frágiles al final. Jeanette, te quiero invitar a una breve pausa, un par de minutos para al regreso seguir conversando en particular de cómo la tecnología está impactando en el mercado laboral. Vamos y volvemos para seguir conversando con Jeanette Sproul. DivoxRadio.com Codiseñando el futuro